gracias, estamos de vuelta le recuerdo, estamos platicando con el maestro Javier Santiago, un experto en asuntos políticos electorales maestro Javier Santiago, hay posiciones que plantean que como está diseñada la reforma electoral que propuso el presidente del Congreso y que en unas horas pues estará siendo votada lo que se quiere es regresar a los viejos tiempos en donde el gobierno en turno manejaba las elecciones tenía en sus manos el padrón, etc ¿qué hay de cierto en esto? Bueno es que es todo un tema, el del padrón constitucionalmente está establecido que es esa competencia y atribución del INE no hay duda alguna entonces pues se supone que van a enviar una iniciativa de reforma legal donde van a a quitarle al INE el manejo del padrón y de la lista nominal lo cual sería totalmente constitucional lo cual sería declarado inconstitucional por la Suprema Corte que me parece que no tiene vuelta de hoja entonces no tendría ningún sentido hacer ese planteamiento desde mi punto de vista racional no tendría ningún sentido si es inconstitucional pues para qué hacerlo entonces el otro tema el control de las elecciones pues el mecanismo de propuesta para elegir a los consejeros que parece que no va a ser aprobado pues sí es un mecanismo que en caso de que se hubiera aprobado o que se apruebe este pues que regresaría el control pues al poder ejecutivo digo pintándolo de obviamente siguiendo este procedimiento como un procedimiento en el cual participan los tres poderes del estado pero en realidad la mayoría de los candidatos serían propuestos por el poder ejecutivo o sea veinte por el poder ejecutivo veinte por el poder legislativo y veinte por el poder judicial los del ejecutivo por el modo que iba a proponer personas que que hicieran de sus opiniones y de sus criterios el poder legislativo tiene la mayoría entonces buscando además no sabemos si si esta esta elección de los veinte candidatos es por mayoría calificada o por mayoría simple no lo sabemos en caso de que sea mayoría simple pues Morena y sus aliados podrían decidir los veinte y si es mayoría calificada pues tendrían que negociar un número pero la mayoría serían proclives al partido en el poder y el poder judicial pues también estaría combinado esto de la autonomía de la autonomía absoluta de la Suprema Corte de Justicia creo que es posible ponerle interrogantes al menos para no ser demasiado duro a la Suprema Corte Ahora ¿de qué ha servido para el grupo en el poder la manifestación que vimos organizada desde el poder para congraciarse con el presidente cuando es una manifestación que va en contra de lo que cuestionaron durante todo su desarrollo como políticos estos que hoy están en el poder es decir están haciendo todo aquello por lo que cuestionaron cuando empezaron su lucha política ¿qué significa esto frente a qué estamos con esta manifestación? pues estamos frente a la lucha por el poder del 2024 la la marcha del 27 pues el objetivo político fue fortalecer la imagen y la logistividad de las políticas presidenciales y creo que el objetivo político se cumplió se 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 logró digo solo diría que el cálculo presentado por la actual jefa del gobierno del número de asistentes de un millón doscientos mil personas nadie lo ha cuestionado nadie lo ha cuestionado entonces o al menos yo no he visto un cuestionamiento con un cálculo diferente entonces logró el objetivo de fortalecer esta imagen de fortalecer esta legitimidad ¿en qué lógica? en la lógica de fortalecer a quien resulte es candidata candidato a la presidencia de la en 2024 desde la lógica del presidente de que le dé continuidad a sus políticas ese fue el objetivo político y creo que lo alcanzaron ¿no es una contradicción maestro Javier Santiago que el grupo que está hoy en el poder llegó al poder con estas leyes electorales y una vez en el poder las quiere desaparecer y crear o modificar radicalmente el acceso precisamente a los primeros cargos públicos ¿no es una contradicción y una negación de ellos mismos? La política práctica está en una contradicción y negación porque pues los políticos tienen un discurso para llegar al poder y luego cuando llegan al poder pues ejercen el poder de manera distinta a la que plantearon originalmente y creo que en este caso pues Morena no es la excepción es la la realidad del ejercicio de la política no solo de Morena podemos ver los los casos recientes anteriores del frío del pan y encontraremos contradicciones también en esa lógica ¿no? ¿sí? digo no estoy justificando simplemente estoy manifestando que es una manera de hacer no es la negación de ellos mismos o sea exactamente los políticos se niegan frecuentemente a sí mismos en función de su actuar político que se contradice su discurso muy bien bueno pues se nos terminó el tiempo en otro momento seguimos platicando le agradezco mucho maestro Javier Santiago de nada estamos para servirte a ti y a tu auditorio ¿qué le parece una estupenda conversación? no se vaya tenemos más gracias